Hola queridos amigos y amigas, bienvenidos a nuestro canal, un fuerte abrazo polar para todos. Gracias por apoyar nuestro canal. Empecemos con las noticias del día. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dijo en una rueda de prensa que el gobierno de Maduro es terrorista. Juan Guaidó asegura que Nicolás Maduro protege a los terroristas en el territorio venezolano. Añadió el presidente de Venezuela, Juan Guaidó, que el gobierno de Nicolás Maduro no solo protege a los terroristas en las fronteras y en el interior del país, sino que también promueve en gran manera el terrorismo en el país sudamericano. Recalcó Juan Guaidó que esto debe parar, debemos sacar del poder al usurpador Nicolás Maduro y a todos sus cómplices, que lo apoyan y lo protegen. Aseveró Juan Guaidó que no se quedarán de brazos cruzados, que lucharán con el objetivo de sacar del poder a Nicolás Maduro. Añadió que también están en comunicación con el gobierno de Colombia para echar a los terroristas de sus fronteras y del interior del país. Juntos podemos, dijo el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Gracias por ver el video.